Yo no vi las flores más Y ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a derrame Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie se amó Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar No lo pude salvar Y por eso sigo esperando Como yo Como yo Nadie se ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Tantas noches de intimidad Hace y trate de negar este amor tantas veces Tantas veces Y de mi, mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado como yo, como yo, nadie me ha amado, esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie me ha amado, como yo, como yo, nadie me ha amado. Amén. Amén. Amén.